A esta hora también son noticias los pescadores de la comunidad Punta Bonita de Buenaventura en el Valle del Cauca, que fueron los protagonistas de la liberación de un tiburón ballena. En aguas del Pacífico colombiano se encuentran este pez, que es considerado el más grande del mundo porque puede llegar a medir 12 metros. Su liberación fue de manera inmediata luego de que los pescadores de la zona lo hallaran en una de sus redes de pesca. Además, estos hombres pertenecen a grupos ambientalistas dedicados a proteger el ecosistema marino.